me van a dar una falla que pasó, no sé qué pasó y se cortó la transmisión. Entonces, denme un momentico, porque sí estaban todos al aire, pero no sé qué pasó con el micrófono de Angélica. Entonces, denme un momentico, entonces no se me preocupa. Y yo estaba hablando y me parecía activo. Eso iba larguísimo, yo parecía las otras palabras. Dale, dale. ¿Y yo qué? Ya me lo aprendí, ya me lo aprendí. Lo que pasa es que tengan en cuenta que no los veo, porque estoy mirando el guión. Claro. Ya. Yo soy la única que está sin guión acá, ¿verdad? Es que yo hablo mucho, me toca ponerme guión. ¿Por qué? Gracias. 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 Bueno, me están escuchando. Me están escuchando todos y todas, ¿verdad? Cierto. Sí. Listo. Entonces ya le voy a dar transmitir. muy buenas tardes para todas y para todas les enviamos un saludable abrazo desde la distancia y sean todos bienvenidos y bienvenidas a este facebook live sobre la situación de la población LGBTI y la enfermedad COVID-19 mi nombre es Angélica Cotes Pimiento en este momento soy la coordinadora encargada para la región caribe de la oficina de la alta comisionada de naciones unidas para los derechos humanos en este primer en vivo para nuestra oficina en colombia hemos decidido hacerlo conjuntamente con la corporación caribe afirmativo para poder conocer resaltar y analizar la situación de la población LGBTI en la coyuntura actual el día de hoy nos acompañan Alberto Bruno Nori que nuestro representante en colombia de la alta comisionada de naciones unidas para los derechos humanos wilson castañeda que es el director de la corporación caribe afirmativo paola jaraba mujer lesbiana de la mesa participación efectiva para las víctimas del departamento de córdoba italiana gómez que es la mujer trans edila de santa marta pues les agradecemos a todos que se hayan conectado a este en vivo y por supuesto de entrada les decimos que está abierta en nuestras redes sociales para poder recibir también todas sus preguntas inquietudes y comentarios comencemos entonces con alberto brunori representante de la alta comisionada de naciones unidas para los derechos humanos aquí en colombia quien nos contará por qué justamente estamos haciendo este directo con este tema de las personas lgbt y lgbti y el kobe 19 alberto la palabra es suya bienvenido gracias angélica que gusto me da estar con wilson italiana y paula y poder intercambiar al principio de un fin de semana que será más o menos igual a los siete que acaban de pasar digamos entonces todos nos estamos acostumbrando a esta nueva no mire la idea era un poco de conversar sobre cómo estamos cómo está la población lgbti en durante la el kobe un poco tener la idea de cómo ha afectado sus derechos como la sociedad está respondiendo a los derechos de la población lgbti la sociedad colombiana entonces conocer conocer un poco de voz viva y directa cuál es la digamos la situación y me parece que ha sido interesante organizar esto porque quisiéramos un poco también comentar lo que la alta comisionada ha venido diciendo en relación a este tema y finalmente creo que lo que queremos escuchar un poco hoy es las 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 voces vivas de cómo de cómo estamos viviendo estos momentos y cuáles son los problemas que podemos hacer tanto como comunidad internacional como con la sociedad colombiana que se puede hacer para para digamos apoyar la reivindicación de derechos durante el kobe muchas gracias alberto ahora leo a la palabra wilson como ya lo presenté inicialmente es el director de la corporación caribe afirmativo entonces cuéntanos wilson cómo estás pasando toda esta pandemia en lo personal pero también al interior de la corporación caribe afirmativo como van bien pues gracias por la invitación me place mucho encontrarme con 43 grandes amigas y un amigo alberto angélica paola italiana de esta manera tan personal a la que no estamos acostumbrados pero que estas barreras no nos han hecho perder los afectos y la cercanía que tenemos para el equipo de caribe afirmativo como para el resto de la ciudadanía lgbt y para la colombiana en general estos han sido muchísimos retos y estamos tratando de responder a estos retos con la altura que nos pide la realidad yo podría responder angélica a tu pregunta en términos plurales como equipo de caribe afirmativo que estas siete semanas que alberto acaba de nombrar y el siete es un número bien importante la numerología y las otras que vienen han sido semanas que nos han permitido en primer lugar repensarnos porque somos activistas somos defensoras y defensores de derechos humanos pero también somos humanos y humanas repensarnos como personas repensarnos como ciudadanos y ciudadanas de este mundo que hoy llama a gritos que pensemos más en ellos y en ellas en segundo lugar además de repensar nos reencontrarnos con nosotros mismos y nosotras mismas yo hace muchos días no pasaba tanto tanto tiempo en mi casa con mi esposo con mi vida cotidiana y también mis compañeras y compañeros se han podido reencontrar con esas realidades cotidianas que a veces por los aceleres del día a día no las podemos vivir también han sido días que nos han permitido repensarnos repensarnos como organización social repensarnos como activista repensarnos como defensoras y defensores de derechos humanos qué retos nos está planteando la situación actual y finalmente también han sido días para reinventarnos porque efectivamente las cosas no seguirán igual porque todas estas siete semanas han sido semanas de entrenarnos en esto de hablar por las redes sociales y por los sistemas virtuales pero también reinventarnos porque hay un montón de ciudadanía lgbt que está desconectada que no tiene servicios públicos a la que llegábamos presencialmente y nos hace falta verla porque el aislamiento nos ha no nos permite vernos y que no tienen un teléfono celular a la mano no tienen servicio eléctrico un computador o internet para verse con nosotras y nosotros entonces a menos está haciendo preguntas cómo vamos a retornar a esos caminos de encuentro que tenemos con ellos y ellas entonces finalmente decirles que este es el equipo de las cuatro re es el equipo que se repiensa se reencuentra se reconecta pero que también se reinventa porque sabemos que tenemos un compromiso como dice el poema no hay nada más oscuro que cuando va a amanecer está por amanecer ya pronto pasarán estas semanas de aislamiento y el gran reto que tenemos como colombianas y colombianos es como nos reinventamos un mejor país y aprovechamos estos días como la mejor excusa para dejar atrás todos aquellos asuntos que hacían tan difícil nuestra vida y pensarnos una ciudadanía respetuosa y garante de los derechos humanos muchas gracias wilson muy acertado lo de los tres re lo lo ya ya tome nota atenta de ello gracias paola vamos contigo y creo que justamente esta situación de covida del amiento también nos permite que podamos conectarnos desde diferentes partes de colombia y del mundo y en este caso tú nos acompañas desde el departamento de córdoba entonces para la queremos preguntarte también muy desde lo humano como una experiencia concreta en la que tu vida ha sido cambiada modificada por este kobe 19 y también que nos compartas un poco de cómo está la situación de la población lgbti en el departamento de córdoba paola activemos el micrófono que creo que no te escuchamos bien igualmente les quiero dar las gracias por acordarse del olvidado córdoba no soy capaz de hablarle de mis propias cosas teniendo tantos problemas en la población recordando que la población lgbti ha sido víctima y es víctima de todos los tipos de violencia que existe y durante la cuarentena causada por el sarco 2 nuestro compario ha sido intenso vamos a resumir y contextualizar un poco antes de la pandemia ya éramos estigmatizado discriminado social cultural económica laboral patrimonial vicariamente pero durante la cuarentena nos hemos visto afectados a fondo porque si hablamos de los hombres feminizados de córdoba la mayoría de ellos trabajan en salones de belleza son nocturnos y haciendo arreglos para bodas y bautizos y resumiendo en estas condiciones de cuarentena este es uno de los sectores más afectados económicamente pasamos a otra a otra letra importante del lgbti las mujeres trans 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 género bueno resulta que me parece una pesadilla lo que estas mujeres están pasando en estos momentos el calvario de ellas no es solamente que antes de la pandemia un hotel si costaba 10.000 la noche ayer les costara 20 no es que ahora durante la pandemia en su mayoría ellas no tienen ninguna manera de elaborar y el estado no está brindando ningún tipo de herramienta para que ellas se puedan defender desde las organizaciones desde las mesas de víctimas desde las fundaciones y desde los desde las casas de los activistas independientes se han mandado cartas y listados al ministerio del interior pidiendo colaboración para todas las personas vulnerables pero no nos sentimos escuchados la población lgbti está siendo atropellada por una cantidad de propagandas falsas y el surdas en redes sociales en donde dicen que nos están colaborando pero no es cierto nos están discriminando y vulnerando aún más de lo que lo estaban haciendo antes de la parte muchas gracias paola por compartirnos estas más que preocupaciones es una es una indudable realidad en este caso está viviendo la población lgbti indudablemente no solamente en córdoba sino en todo el país y muy posiblemente en muchas otras partes del mundo y te agradecemos mucho y por supuesto a nosotros también como oficina tomamos a atenta nota de lo que estás mencionando y justamente en ese mismo sentido quisiera darle la palabra a taliana es mujer trans como les mencionaba también recientemente electa como edila de santa marta para que nos cuente también esas particularidades y esa situación de la mujer trans en santa marta y en el departamento si pudieras tener un panorama también un poco más más amplio taliana muchas gracias y bienvenida bueno muchas gracias a todos este a todas las personas que están conectadas a caribe afirmativo por la oportunidad pues de dar a conocer cómo se ha venido abordando el proceso con la población lgbti y frente a la problemática de salud pública de kobe 19 pues es preocupante la problemática que la población diversa en especial las mujeres trans cabe notar enfrentamos en el día a día pues porque nosotros hay mucho de nuestras situaciones somos ese pilar ese sustento del hogar ese sustento socioeconómico de alguna manera nosotros brindamos alternativas de soluciones en nuestros hogares y somos admiradas y respetadas por esta oportunidad que tenemos en especiales en ese respeto se va ganando a través de esa dinámica de aporte económico que sea el que se brinda a nuestros hogares que hoy por hoy frente a esta crisis muchas de las mujeres trans que son estilistas trabajadoras sexuales y que su relación va más allá a su trabajo su relación laboral va más allá de cualquier tema administrativo pues es difícil sobre todo en santa marta de que se estén garantizando verdaderamente las posiciones económicas para ellas me preocupa mucho el olvido la desidia que tiene el gobierno nacional frente a esta población que de una u otra manera aporta mucho al crecimiento económico de un país en el caso de las mujeres trabajadoras sexuales que están en otros países envían recursos económicos a sus familias en en otras monedas y pues inciden y mueven la calidad de la moneda de nuestro país pero la economía de nuestro país de una u otra manera eso sin mencionar el gremio de las de las mujeres trans que son estilistas y que pues viven de ese contacto que se tiene con los clientes al momento de brindarle un servicio entonces el gobierno hoy reactivo una economía pero no les brinda una garantía a estos sectores para que comiencen también a propender y a generar muchas de las mujeres trans en estos momentos pues no tienen ni siquiera el acceso para que se les brinde una garantía a través de préstamos bancarios u otro tipo de oportunidades sino viven de gota a gota o dependen del gota a gota como llamamos el pago diario para poder propender a una mejor calidad de vida agua a préstamos para poder desarrollarse de manera más amplia en sus sectores por otra parte si hablamos de las personas que se encuentran bajo una condición de vulnerabilidad más allá de la que ya existe y las que tienen como oposición como como personas de la de la población diversa también nos encontramos con las personas que están en condición de enfermas de vih que muchas de ellas su sus problemas emocionales sus problemas físicos se están viendo mayor reflejado en estos momentos de crisis y no tenemos un órgano que verdaderamente esté apoyando lo que esté haciendo un seguimiento frente a sus posiciones de vulnerabilidad asimismo pues hemos venido trabajando enormemente a través del espacio de inicio tratando de pues llamar a control a control político a las entidades de hospital público la es alejando próspero reverén y hemos mencionado eh en el caso de la ciudad de santa marta pues acaba de mencionar de todo el seguimiento todo o que verdaderamente el apoyo psicosocial y psicomocional que se le está dando a esta población como tal como edil de la localidad 2 bueno eh asumí el primero de enero del dos mil diecinueve asimismo basado en las secciones que se vienen dando dentro de la corporación fui escogida como presidenta de la comisión segunda de presupuesto donde a partir de ahí se comenzaron a desarrollar acciones en beneficio de no solamente de la población diversa sino de todas las poblaciones de la localidad 2 donde tuvimos la oportunidad de aprobar el presupuesto local al alcalde encargado adolfo bula dándole facultades pretémpores para que comenzara a desarrollar acciones frente al presupuesto de de la localidad él asumiendo esa responsabilidad es la persona pues encargada de entregar mercados solidarios en el distrito de santa marta en cabeza de la doctora virna johnson alcaldesa de la ciudad y el gobernador del magdalena en la ciudad de santa marta se han entregado más de tres mil mercados solidarios a la fecha mercado que están compuestos para para beneficiar a familias compuestas por más de cinco personas un mercado robusto es un mercado que verdaderamente cumple con a con los estándares para sostener a una familia pero a través de la secretaría de promoción social el enlace la oficina del enlace distrital y personas de buen corazón pues hemos venido trabajando para que se le entreguen mercados solidarios a la población diversa identificando enormemente a las personas que pertenecen a sí mismo de manera transversal a otros sectores como adulto mayor personas en condición de discapacidad personas en condición de habitantes de calles y otro tipo de sectores pero lo que me llama la atención y yo sé que como muchos de ustedes ya la atención y es preocupante que el gobierno nacional que a través de una política pública sancionada no haya tenido la las acciones competitivas para poder abordar este beneficios para la población diversa tampoco como entidades como la unidad del riesgo y desastre nacional que son una encargada después también de promover acciones hacia estos sectores poblacionales no haya identificado en las ciudades de toda colombia que existen poblaciones que verdaderamente se encuentran en una condición crítica porque más allá de cualquier situación pues viven de ese día a día de de ese tipo de oficio que en particular solamente y nos estigmatiza y no y no se agrega que lo que son las mujeres trans que trabajan en el oficio de ser de sexos servidoras y las y las mujeres trans que en algunos casos son estilistas entonces esos sectores verdaderamente han sido olvidados la política pública en colombia de diversidad no tiene mayor relevancia frente a la situación que estamos viviendo la la población pues porque sus líneas estratégicas en estos momentos han sido pasadas por la faja moriríamos vulgarmente es necesario comenzar a incidir comenzar a participar a través de movimientos y pues reinventarnos como lo decía willison alternativas virtuales para para hacer un llamado al gobierno nacional las plataformas como twitter las plataformas como facebook instagram que son nuestras nuevas alternativas de comunicación más allá de sus o de microsoft time que nos permiten hacer y debatir en estos foros tenemos que comenzar a generar una tendencia para que la presidencia de la república y otras entidades comiencen a adicionarnos gracias taliana justamente mira que tú en tu intervención está muy relacionada con una de las preguntas que ya hemos empezado a recibir por las redes sociales y quisiera también bueno poder dar la oportunidad a wilson y ya y a pavola también que nos puedan complementar justamente estas y son las que nos han llegado por las redes sociales la primera de ellas es qué oportunidades puede brindar el gobierno además de los préstamos de los bancos desde eso que ustedes están viviendo en sus territorios de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a lo que justamente estaban comentando tanto paola como como taliana cuáles son esas oportunidades adicionales que ustedes creerían que el gobierno debería empezar a implementar específicamente para población lgbti en un momento como esos y también pensando en el post cobi pues paola si quieres te doy la palabra primero y luego vamos con wilson bueno la población lgbti lo que ha estado esperando del país el estado desde hace mucho tiempo son precisamente herramientas herramientas para defenderlo que no sea divulgado en las calles falsamente que en todo momento estamos pidiendo que no te en que no te en que no te tenemos la expectativa de que en estos momentos el estado comienza a despertar comience a analizar la situación de la población comienza a hacer una carnet una caracterización que es tan necesaria para nuestra población y nos brinden la oportunidad de demostrar socialmente lo grandes que son las grandes mentes que están ocultas sí que estamos por ahí elaborando el día a día viviendo de un pagadiario viviendo de pequeñeces podrían ser los grandes artistas de nuestro país y podrían dar la cara pero nosotros no hemos tenido apoyo y son demasiadas las cosas que tendría que decirle al respecto pero lo voy a resumir en que la población lgbti vive con una máxima y es que si no trabajas no comes porque muchos de nosotros aunque estemos en una casa vivimos con la maleta hecha porque no sabemos cuando nuestros padres nos van a decir que tenemos que irnos tenemos que labrarnos el camino más duro que las demás personas a nosotros siempre nos van a poner por debajo de nuestros hermanos en nuestras casas a nosotros en el barrio siempre nos van a mirar raro no nos van a dar el mismo tipo de invitaciones a un quinceañero no nos van a dejar hablar con niños pequeños y todo el tiempo nos van a estar estigmatizando habiendo tantas personas malvadas en el mundo si pasa algo siempre van a desconfiar de la lesbiana de marica de la trans entonces yo espero que este conversatorio sirva para que en un futuro próximo a nosotros nos comiencen a ver de otra manera que nos den la oportunidad que le han dado al resto del país sí que nuestros jóvenes y niños no sean maltratados en colegios y universidades y se acaba el buleo espero que esta enfermedad que no tiene que ver con orientación social ni con absolutamente en ningún tipo de edad le haga ver tanto al estado como a las personas que nosotros tenemos los mismos derechos y que necesitamos que las políticas públicas sean efectivas que no queden en el papel muchas gracias paola aparte de algo que mencionaba así que realmente me parece sumamente importante no solamente en la región caribe sino en todo el país es justamente la falta de esa caracterización real una caracterización que dé cuenta de la situación es precisa exacta de la situación de la población lgbti y no solamente en los cascos urbanos en las grandes capitales sino también en las zonas rurales son las zonas municipales más apartadas aunque me parece clave ángel que acabamos disculpa es que acabamos de pasar el año pasado por este por este proceso de caracterización que se hace a través del dar es el censo nacional y a través de ese censo nacional es que ya deberíamos tener la primera línea base para comenzar a estar trabajando o los órganos deberían comenzar a estar trabajando frente a las problemáticas de la población lgbt yo siento que a partir de ahí desde él desde el instituto nacional de planeación no se ha tenido en cuenta claramente y evidentemente a las poblaciones en el caso de la población lgbt más porque es que no no se tiene un estudio real si no se hace desde las posiciones locales y la posición local no hace un estudio y manda ese estudio y para que se tenga en cuenta a la población pues no se tiene un verdadero conocimiento de las necesidades básicas insatisfechas de la población lgbt entonces yo creo que es ya es necesario comenzar a tocar y hacer un llamado político a las entidades encargadas de eso como de esa promoción lo como me lo es el dar gracias alianas y justamente lo que iba a decir es que a pesar de que ya existe algo en lo nacional cuando se va a los territorios pues no necesariamente se está dando cuenta de manera fidedigna de la situación y por eso incluía las zonas rurales o las zonas municipales más apartadas de la realidad de la capital en donde como lo decía paola que nos acompaña desde desde uno de los municipios de córdoba hay una realidad cotidiana que hace que esto que se escribe en lo macro no necesariamente corresponda con la realidad y que por supuesto se ha exacerbado en este tiempo de confinamiento y del cobi 19 además de eso wilson que que otra estrategia o herramienta se te ocurre aparte de este tema digamos de préstamos de bancos pensando justamente en la situación económica de esa población bien nosotros estamos empezando a hacer balances de este cobi 19 que nos está dejando y tanto paola como taliana y tú lo recogías en la moderación han llamado la atención de un aspecto que creo que debemos ver como ganancia de esta pandemia y es que está mostrando la realidad concreta de las personas lgbt en colombia este es un movimiento muy joven tenemos 40 o 50 años de movilización social y casi que somos hijos de las redes sociales e hijas de las redes sociales y eso nos ha construido para bien y para mal una visión de que somos un movimiento muy urbano un movimiento muy ilustrado muy universitario muy conectado y la sociedad en colombia nos ha cosificado ahí entonces la gente piensa que lo nuestro es resolver un par de asuntos de visibilidad de cultura ciudadana y pare de contar pero históricamente en colombia y de eso es testiga la oficina de la alta comisionada a tener una sistemática violación hacia los derechos humanos y lo que ha hecho el kobe 19 ha sido como de velar la fragilidad que tenemos las personas lgbt en colombia y esa fragilidad que precisamente pasa por lo que indica es angélica que está en la ruralidad que la viven más las compañeras que los compañeros hombres malas mujeres lvt que los hombres gays por ejemplo y es una fragilidad que se dan seis aspectos primero en pobreza o sea estamos develando que efectivamente las personas lgbt de colombia son pobres no todos son clase media no todos son llena parodi hay gente muy pobre que está pasando hambre como advertía paola que si no se trabaja no se come segundo hay situación de calle obligada hay un montón de compañeras trans que las echaron de los albergues donde pagaban cada día no son albergues son son moteles refugio hoteles no no sé cómo se llama y les tocó ser habitantes de calle a presión tercero hay un gran problema de salud pública con los compañeros que viven con vih pero también con las compañeras por ejemplo que están en trabajo sexual frente a infección de transmisión sexual cuarto hay un asunto de salud mental o sea es que toda esta presión por ejemplo aquí en barranquilla han sido asesinadas desde que estamos en confinamiento un hombre gay una compañera trans una compañera lesbiana y de ellos tres dos en sus hogares y también está la presión de que es que cuando además de tu ser mujer eres una mujer lesbiana y en tu casa no te aceptan el confinamiento en casa aumenta los niveles de riesgo en cuarto lugar está el tema del trabajo casi toda nuestra gente vive en la informalidad no tiene trabajo no hay contratos laborales como no se puede salir no están recibiendo dinero quinto está el asunto de toda la estigmatización que crece y frente a esos retos de fragilidad angélica yo creo que tenemos como como y con eso voy a tu pregunta concreta que debemos explorar yo creo que hay que explorar cuatro caminos concretos primero y ahí sí yo aprovecho que estamos con alberto que siempre está tan atento para nosotras y nosotros hay que estar muy atentos y atentas a el recrudecimiento de las prácticas prejuiciosas y de violencia hacia las personas lgbt porque lastimosamente ya lo estamos viviendo en el confinamiento se están exacerbando los sentimientos de odio de malestar hacia los grupos más vulnerables en esta sociedad colombiana a veces creemos que el ser vulnerable es un asunto que me pertenece a mí como ciudadano ciudadana entonces en vez de atacar la vulnerabilidad atacamos al ciudadano y la ciudadana entonces primero cómo logramos blindar en materia de derechos humanos para que pos pandemia no estemos regresando a escenarios de recrudecimiento de violencia hacia personas lgbt lo segundo entender la elementalidad de las personas lgbt es que paula lo decía ahorita hemos mandado un listado que no se responde pero es que la gente no tiene ni siquiera cuenta bancaria entonces como me dicen que afile una cuenta bancaria ni siquiera tengo cuenta bancaria pero no tengo sistemas electrónicos ni siquiera es decir entendamos la relación pobreza y subdesarrollo que afecta a las personas lgbt porque es que además la pobreza se exacerban esos niveles también entonces como logramos trabajar ahí entonces la segunda propuesta o alternativa es como le indicamos a los estados locales departamentales y nacionales prácticas de llegar hasta el ciudadano no simplemente decir bueno entren a la página web de gobernación inscríbanse es que si yo no tengo conexión si yo no sé manejar el computador entre mercados en ese año de la gobernación como llegamos a la gente no la gente a nosotros y la tercera alternativa que a mí me parece importante es no perder la prioridad yo tengo que aprovechar este espacio para decirle a la oficina de la alta comisionada que en caribe afirmativo estamos muy preocupados porque empezaron a aparecer los resultados de las de los planes de desarrollo y estamos encontrando muy preocupados que lejos de avanzar retrocedemos es decir hoy las propuestas de los gobiernos alcaldías y gobernaciones en materia de plan de desarrollo comparativamente con hace cuatro años están más reducidas y las respuestas es es que el kobe es que el kobe es que el kobe pero venga es que el kobe y nos plantea de retos de proteger la ciudadanía porque precisamente en la alta vulnerabilidad que nos ha generado el kobe y nos ha demostrado que habíamos abandonado el bien mayor de la sociedad que su ciudadanía entonces precisamente tenemos que proteger la ciudadanía para que estas pandemias no nos den tan duro entonces la tercera estrategia es cómo logramos no perder la prioridad cómo logramos en lo local en lo micro local en la vereda en el corregimiento en el municipio en el departamento a nivel nacional entender que la colombia de los derechos humanos y la dignidad debe ser la colombia que vaya a las personas que están sintiendo más fragilidad y solamente cuando logremos superar esa fragilidad podremos decir que echamos para adelante en la construcción de alternativas ciudadanas y prestándole mucha atención a la salud mental porque efectivamente esto de estar encerrados cuando no tenemos vocación de encierro empieza a generar un montón de pánicos reales es que no es fácil encerrarse cuando cuando tu casa es sinónimo de violencia donde es fácil encerrarte cuando cada día que te encierras es una oportunidad de no comer de no vivir porque no tienes cómo garantizar tu sustento entonces ahí es importante entender que maravilloso los talleres maravilloso las capacitaciones pero es una sociedad con hambre es una sociedad con necesidades básicas y satisfechas que tenemos que resolver gracias wilson y voy a retomar desde tu última frase cuando hablas también de la sociedad porque otra de las preguntas me parece muy importante darles espacios justamente a lo que están ustedes preguntando por las redes sociales es y la sociedad cómo apoya y cuál sería la tarea de esa sociedad del vecino del amigo la familia los que uno puede ver por la ventana y que lleva viéndolos por la ventana durante siete las famosas siete semanas es también cuál debería ser el aporte de ellos y de ellas específicamente para por la población lgbti sí creo que en eso porque ya lo hablamos un poco también desde el estado desde la política pública pero también desde la sociedad hacia dónde deberían dirigirse también esos apoyos y esas ayudas de la sociedad civil organizada y inorganizada entonces le doy la palabra a ataliana bueno las estrategias yo creo que de la población civil debe ser la primera el respeto segundo es la equidad y la igualdad para todos es necesario comenzar a comprender de qué está este momento que estamos pasando es un momento que nos tocó a todos sin importar nuestro color de piel sin corte sin importar nuestro nivel socioeconómico y que verdaderamente tenemos que ponernos la mano en el corazón y en la mente para comenzar a propender por el otro comenzar a ver de qué existe en personas que verdaderamente necesitan de nuestro apoyo de que la vanidad y de que los egos hay que aterrizarlos para poder comenzar a cambiar el panorama de nuestra sociedad enormemente creo que hay que comenzar a generar iniciativas y unos acompañamientos virtuales para comenzar a decantar oa comenzar a identificar para después de cantar verdaderamente lo que está pasando en nuestro territorio más hablando desde un aspecto local y comenzar a mediar y comenzar a comprender las necesidades del otro para que de esta forma pues podamos buscar encontrar ese equilibrio para que verdaderamente encontremos esa equidad y encontremos ese ese proceder que tanto necesitamos vale Taliana muchas gracias Paola tú también además que como estás en un municipio no estás en la capital del departamento pero también nos puedes enriquecer mucho con con esa historia del vecino que debería hacer la sociedad la comunidad con y para la población LGBT bueno mira que es una pregunta muy curiosa porque me la hago muy frecuente a veces he llegado a la conclusión de que debemos esperar la convergencia armónica para que el vecino entienda recientemente tuvimos un conversatorio entre mujeres lesbianas de Córdoba nos adquirieron la página y nos mandaron todo tipo de vulgaridades imágenes obscenas machistas todo tipo de burlas en contra de la mujer y sobre todo de la mujer lesbianas entonces vuelvo y me pregunto qué se necesita bueno yo creo que lo que más se necesita es una educación social porque ya con con los adultos que ya son homopóbicos ahora no se puede hacer nada es imposible yo no he podido ni con mi mamá pero quizás brindándole otro tipo de educación a los niños pequeños de hoy que serán los adultos de mañana dentro de 20 o 30 o 40 años podemos tener esperanza de que nos traten no nosotros a nuestros hijos y a nuestros nietos con respeto que la palabra marica no son insultos y la tiana o todo ese tipo de recalificativo que lanzan en contra de las mujeres se eliminen totalmente del léxico no solamente de mi municipio del mundo completo porque les aseguro que no solamente en colombia estamos viviendo tanta discriminación muchas gracias paula ahora quisiera porque también recoge mucho de eso que hemos estado hablando quisiera darle la palabra alberto porque no es alta comisionada michelle bachelet publicó hace unos días presentó una guía para la atención de población lgbti frente a la pandemia hoy 19 y pues quisiera que nos pudiera resumir 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 algunos de estos puntos son los mensajes principales de esta guía que la alta ha compartido también con nosotros en relación obviamente con la con la atención a la población lgbti gracias angélica justamente escuchando los tres hablar estaba bueno primero tomó nota obviamente wilson de de la atención que tenemos que poner al tema no me cabe la menor duda y un poco la idea de discutir hoy aquí era un poco para eso el segundo punto el tema de la discriminación no este de la estigmatización yo aquí estamos hablando de derecho todos somos diversos todos tenemos derecho a ser diversos y por eso se nos tiene que respetar y un poco ese es el mensaje que me gustaría que quedara claro aquí aquí no estamos haciendo ni favores ni nada aquí estamos hablando de derecho de las personas lgbti y derecho de todos nosotros o nosotras porque al final de eso se trata entonces el covita es una oportunidad para respetar derecho no es para infringir o violar derecho digamos y si debe ser y no quisiera que se transformara una cosa que por con la excusa de la pandemia en el mundo ustedes habrán visto que hay políticas hasta se les ha acusado que casi casi es culpa de la población lgbti y que que ellos son la al origen del crimen y de la de la pandemia no 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 es eso entonces creo que ese es un tema que tenemos que ahora que dice la alta curiosamente mira la alta comisionada de varios relatores en estos días han han sacado varios varios pronunciamientos comunicados nunca había visto una cantidad así y eso digamos por un lado me parece positivo por el otro obviamente quiere decir que pusieron el el dedo en la llaga no porque entendieron y están preocupados uno es el tema obviamente de la discriminación y cómo y cómo evitarle cómo superarla el segundo el tema de la salud y aquí ha salido digamos en todas las lo que ustedes han dicho no el tema de cómo atender la la salud no sólo de lo relacionado con el cobi sino que mantener aquellas digamos tratamiento que normalmente son estar o que pueden ser tratamiento de afirmación de género tratamiento hormonal de otros tipos de tratamiento el segundo tema que ha salido mucho con la alta comisionada y es el tema de la violencia yo creo que alguien de ustedes lo tocó y es el tema de creo que fue de paula que decía que además en nuestras casas que uno empieza como a pesar y al final hasta te pueden sacar pues ese es el tema digamos un tema de violencia entonces creo que hay digamos pronunciamientos claros y directrices claros de los estados por ejemplo de mantener asilos y refugios o crearlos porque evidentemente es un tema que afecta tanto las mujeres en general como la población LGBTI el otro tema que ha salido mucho y que yo creo que la alta comisionada hace referencia el tema del trabajo es que no aquí no nadie ha pedido digamos donaciones nadie ha pedido caridad nadie pero la gente pide trabajo ese es el punto digamos y trabajo estamos sufriendo digamos mucha de las poblaciones no solo en Colombia entonces el tema de cómo digamos habiendo perdido el trabajo o trabajando la informalidad como pensar sugiere la alta comisionada a subsidio formas de apoyo a la población LGBTI pero obviamente abarca una población más amplia pero hoy queremos enfocarnos un poco a este tema y quiero terminar con el tema de la salud mental yo sí creo que hay un un tema no estamos acostumbrados no estamos acostumbrados a estar encerrados queremos este tenemos espacios a veces pequeños y los espacios digamos sociales son los jardines de las ciudades, la playa en el caso de varios de las ciudades donde están ustedes pero digamos la pura verdad es que hay un problema el problema es que todo el día estás frente a la misma pared y si ven ustedes las imágenes siempre ven lo mismo atrás y eso digamos genera un problema serio y hay que creo que hay un tema de atención a la salud mental que tenemos que estar atentos. Concluyo diciendo que obviamente a la oficina creo que le corresponde estar atenta a estos temas, monitorear estos temas, ayudar a las autoridades del Estado a superar esas contradicciones y creo que estos programas nos dan un panorama no creo que sorprenden, la verdad lo que nos han dicho no sorprende pero sí creo que es importante escucharlo porque hay que tomar acción y hay que superarlo Gracias Gracias Alberto Sí, indudablemente nos sorprende pero lo que sí realmente resulta siendo muy positivo es tener la oportunidad de poderlo conversar en colectivo aunque un poco en frío por la distancia y las pantallas pero que realmente vale la pena tener esos espacios también para conversarlo Perdón, que nos sorprenda no quiere decir que nos duela Indudablemente Sí, tienes toda la razón y no solamente que no duela sino que también nos pone a nosotros como la tarea y a la vez en términos de salud mental le da uno mucho más impotencia de saber que podríamos hacer quizá algo más de presión asistencia técnica y demás estando justamente en el terreno acompañando a la población en este caso a la población LGTB en sus reclamaciones de derechos al Estado justamente creo que vale la pena señalarlo Muchas gracias Alberto por la claridad Hay algunas preguntas varias preguntas también que se están haciendo desde las redes y hay una que quisiera resaltar es cómo darle recursos virtuales a la población LGBTI se deben buscar internet gratuito se tienen que hacer cuáles son esas estrategias para buscar para poder pensar en el acceso que también pueda tener en particular esta población de la virtualidad y el acceso a la tecnología Entonces también que han pensado cómo lo ven Wilson señalaba algo que me parece clave es justamente pensar en lo elemental de la población también de cuando sí han tenido acceso quizá a un teléfono celular pero por la misma situación ya obviamente no lo tienen porque han tenido que salir de él para poder comer y sobrevivir cómo poder garantizar también esta virtualidad ustedes cómo se lo han pensado quizá porque esto se extienda o no se extienda pero sí también nos hace pensar mucho en cómo cambian las cosas y qué de estos espacios y estas reuniones y demás se van a seguir manteniendo quizá por un tiempo más en esta zona y esta misma población sigue quedando a un lado no de la pantalla sino en realidad a un lado de la realidad son ustedes en este momento voceros y voceras de muchos de ellos de la realidad que ellos están describiendo pero sí nos parece importante escucharlos cómo ven ese tema del acceso a lo virtual y a las tics en general de la población entonces empezamos con Taliana gracias gracias Angelica bueno definitivamente frente a lo que hoy estamos viviendo la virtualidad es la herramienta eficaz de comunicación para todos y creo que enormemente cuando lo veíamos tan lejano de que el tema de las comunicaciones se iban a ver basadas frente a estas plataformas lo creíamos hasta imposible más que todo en la parte acá en occidente como nos ven en otros países y como nos ven de pronto también países como China como Japón que ellos viven pues en el día a día y su comunicación es constante frente a estas plataformas yo creo que el apoyo y el apoyo del gobierno local parte de que debe comenzar expandir de comenzar a expandir esas redes y desde el gobierno nacional porque se debe trabajar siempre en esa sinergia y en ese conjunto se deben de comenzar a reinventar acciones que verdaderamente comiencen a potencializar estas plataformas virtuales y este tipo de comunicación el acceso también debe ser como más fluido o debe ser más equitativo por estas plataformas estas empresas de comunicaciones como Claro como Tigo Movistar que estas empresas deben de comenzar a replantear sus paquetes de datos y extender aún más para poder tener una comunicación más fluida y menos limitada en los hogares y hablo de limitada porque a través de un chip y un teléfono smartphone pues se pueden acceder a muchas plataformas de comunicación en cualquier región de nuestro país pero cabe resaltar de que hay regiones por lo menos en el Magdalena de que no hay el acceso a internet en algunos corregimientos en algunos municipios de nuestro departamento entonces hay que comenzar a replantear esas plataformas de fibra óptica esas plataformas ese tipo de antenas que comiencen a llevar la comunicación donde verdaderamente se necesite y comenzar a generar un subsidio equilibrado para que verdaderamente las personas en condición de vulnerabilidad comiencen a acceder a estas plataformas virtuales no solamente de la población diversa sino todos en general dado de que este tema del confinamiento no se va a limitar ahora sino se va a seguir extendiendo entonces creo que hay que comenzar a mirar más allá y ahí hacer un seguimiento del gobierno nacional gracias gracias Taliana Paola ahora tú que también yo vuelvo y reitero no estás en una ciudad capital y eso realmente impone también muchos retos y una mirada distinta a la que pueden tener ella porque nadie nos puede decir cómo se vive la situación desde ese contexto total total cuéntanos correcto sí sí muy orgullosa de ser de la capital ganadera lo mío es el campo y la granja exactamente bueno yo creo que estrategias existen lo que pasa es que no son funcionales nosotros acá en Colombia conocemos la gran plataforma que es el fondo emprender pero cuántas personas de la población LGBTI han podido acceder a estos préstamos condonables cuántas trabas tenemos que pasar para llegar a ellos tres cuatro cinco años incluso si el gobierno dijera en este momento o una ONG que va a implementar una plataforma nueva para llegar a la población LGBTI para que maneje un comercio tipo virtual de cosas que podríamos fabricar nosotros mismos cuánto tiempo tendríamos que esperar para que esta estrategia sea real es doloroso ver a mis compañeros ir al fondo y fracasar una y otra y otra y otra si participamos en fondo emprender en recor si en cualquier cantidad de cosas que nos pongan enfrente con una probabilidad de salir adelante nosotros estamos ahí porque tenemos que admitirlo somos fuertes vamos a seguir intentando siempre con la desgracia de que muchos van a desfallecer a causa de un posible suicidio porque no aguantaron la tortura de estar ahí siempre esperando algo que nunca llegó pero nosotros si nos ponen una plataforma y nos dicen que podemos vender algo por ahí y que nos van a ser fáciles las cosas que no vamos a necesitar un data crédito que no vamos a necesitar una luz verde sino que simplemente por el hecho de ser ciudadanos colombianos tenemos derecho a participar y ejercer en esta bolsa que es nueva que me estoy imaginando en este instante nosotros vamos a hacer el esfuerzo pero la pregunta se la devolvería a cualquiera que pueda responder de los que están viendo esto cuánto tiempo vamos a esperar aguantaremos hasta que acabe la cuarentena soportaremos media libra de arroz diario será suficiente el mercadito de 22 mil pesos que está dando las alcaldías o que estaban dando porque ya no alcanzarán soportaremos tanto una pregunta la va a llevar a muchas otras preguntas porque la verdad nosotros hemos pasado por tanto que sabemos ya las estrategias del estado para hacernos para torturarnos porque es una tortura la política pública uno dos años espérense ahí espérense ahí espérense ahí ahora imagínate una propuesta grande de mover dinero para que nosotros podamos subsistir una moneda digital en un sistema nuevo en un país en donde todavía no estamos acostumbrados a la moneda digital pensando en hacer una empresa para población LGBTI donde somos los más discriminados ojalá Alberto me pudiera responder algo yo veo bastante antes de darle justamente la palabra Alberto Paola tú de verdad que tienes esa absoluta habilidad para volver a ponerlos ponernos a todos con los pies en la tierra y poder pensar en ese hilo delgado que uno a veces analiza como muy en lo muy en lo macro pero tú logras ubicarnos y ponernos realmente en ese lugar en el cual realmente deberíamos pensar y es justamente en eso que hablamos desde el principio en esa parte humana de lo que se siente de lo que se piensa y de lo que en realidad está viviendo la población y que no solamente como dices tú tiene que ver con la pandemia sino también que esto lo ha venido exacerbando y que genera además todo un cúmulo de incertidumbre frente a lo que nos espera quiero darle la palabra a Wilson justamente por si quieres complementar algo que consideres haya que complementar luego en la intervención de las compañeras mire yo creo que este tema de la conectividad en Colombia es un privilegio en América Latina y los gobiernos nos mandan todo el día que trabajemos desde casa que la conectividad que la conectividad pero lastimosamente si bien llevamos varios años hablando del derecho a la conectividad no es un derecho y ahorita somos lastimosamente un grupo muy reducido de colombianos y colombianas y más reducido aún si hablamos de personas LGBT quienes logramos tener esta facilidad de conectarnos y trabajar desde este espacio o la realidad es otra la realidad es que la conectividad hoy por hoy no es un derecho de muchísima ciudadanía colombiana entre ellos ciudadanía LGBT porque sigue siendo un privilegio y hasta que no avancemos en perspectiva de derechos va a ser muy engañoso este tema de trabajen desde la casa conectes etcétera pero para que la conectividad sea un derecho tenemos que avanzar en dos requisitos previos porque si bien los derechos son integrales hay ciertos requisitos previos el primero tiene que ver con necesidades básicas insatisfechas yo quiero volver ahí porque finalmente un ciudadano o ciudadana debe priorizar comer antes de conectarse debe priorizar pagar su habitacionalidad antes de conectarse entonces es un mensaje clave porque esto no se resuelve entonces dándole paquetes gratis de minutos a la gente porque claro la gente va a agradecer el minuto porque va a poder llamar pero es que la gente antes de llamar necesita ir a hacer la compra para poder comer entonces uno necesitamos darle fuerte al tema de las necesidades básicas insatisfechas y dos al tema de la conectividad Paola Taliana Angélica y yo vivimos en una región Alberto nos visita con frecuencia Diana también donde el tema de la conectividad es un gran problema los prestadores de servicios públicos en esta región suelen con mucha frecuencia interrumpir los servicios públicos generar altos costos de los servicios públicos estos días yo me imagino que Paola y Taliana han tenido la misma experiencia igual que Angélica por ejemplo escuchamos a la clase política hablar de que se van a buscar mejorar y generar amortiguación en esos temas pero nuestras cuentas están viniendo más altas y la gente no tiene cómo resolverlas y está pasando en todos los grupos sociales porque lo habla la gente con mucha frecuencia entonces el tema de la conectividad es claro porque es más agudo en las veredas más agudo en la ruralidad más agudo en los pequeños espacios entonces conectividad necesidades básicas insatisfechas y si avanzamos en eso bienvenido el derecho a la virtualidad y podemos conectarnos ahora y para finalizar yo creo que tenemos el mejor ejemplo en la estrategia de la implementación del acuerdo de paz que también como movimiento LGBT tenemos que decir que nos preocupa mucho la manera como algunos actores claves de la implementación del acuerdo de paz han aprovechado la pandemia no como oportunidad para acelerar una paz estable y duradera sino un poco para irla dilatando y eso no nos beneficia pero quiero poner el ejemplo de la implementación del acuerdo de paz porque el acuerdo en eso es muy claro y dice que precisamente para que Colombia viva en paz debemos superar las desigualdades el subdesarrollo y el déficit de derechos pues traigamos ese ejemplo para todos los retos del COVID es que si definitivamente el COVID nos está lanzando una plataforma de la virtualidad si nos vamos a poder apuntar en eventos públicos hacer muchas movilizaciones si el futuro es este que estamos viviendo hoy por estas pantallas pues entonces empecemos a trabajar para ello con formas muy creativas es decir cómo logramos llegar a la vereda y no decir a llevarles el computador esos días hubo un ejemplo muy gráfico que había un estudiante que entonces no se podía conectar entonces 80 mil notas en prensa porque el gobierno le regaló un computador pero no tuvo en cuenta que allá no hay cómo conectarse porque no hay electricidad entonces cómo logramos empezar a resolver estos asuntos y también a ser creativos y yo quiero finalizar con un ejemplo muy bonito que precisamente está funcionando en el sur de Córdoba que tiene que ver con el movimiento de mujeres y el movimiento de mujeres que no tienen conectividad han empezado a proponer estrategias de cómo logramos superar progresivamente esos escalones de necesidades básicas insatisfechas y no conectabilidad y mientras logramos superar eso entonces por ejemplo hay una cosa muy bonita y es que una de ellas un grupo de ellas basta el casco urbano se prepara se cualifica y viene y es una vocera con las otras compañeras mientras se va resolviendo el asunto de la conectividad pero entre va y viene trae ayudas para las compañeras entonces también hay que pensar en esas prácticas colaborativas que las comunidades rurales han venido construyendo y por supuesto que sean el punto de partida para ir avanzando pero efectivamente Angélica ante tu pregunta si el reto es la virtualidad tenemos que trabajar a pasos agigantados para superar el déficit de derechos la desigualdad garantizar que la gente coma garantizar que la gente esté conectada y ahí sí bienvenida la conectividad por todos los medios que tenemos muchas gracias Wilson ahora voy a dejar la palabra a Alberto justamente para que podamos hacer algunas conclusiones de este encuentro de este primer Facebook Live para nuestra oficina y bueno ya regresamos Alberto la palabra es tuya para que nos ayudes con las conclusiones gracias Angélica veo que el tiempo pasó y parece como que hay muchas cosas que todavía quedan quedan por hablar pero muchísimas gracias a Wilson a Paula y a Tatiana por por sus intervenciones mira dos o tres conclusiones primero gracias a a Wilson por por sacar el tema de la agenda de paz que no hay que olvidarle una agenda de derechos entonces y hay una agenda de derechos humanos entonces claro el llamado que hace siempre la oficina al cumplimiento de una agenda de derechos humanos y de paz en su integralidad el segundo digamos tomo nota de la idea de la virtualidad creo que llevar a plataformas virtuales hasta los últimos rincones del país creo que es su red y tenemos que evidentemente la dirección pero la digamos el derecho a la virtualidad no reemplaza o sea no hace los demás derechos virtuales quiero decir si me permiten el juego de palabras porque digamos hay temas de pensión que también se tienen que entonces no es que este volvemos a la digamos al trabajo en plataforma virtual y perdemos los demás derechos debe ser una integralidad de derechos me parece que una cosa clave concreta que puede funcionar es poner un ajo por lo que nos concierne como oficina a los planes de desarrollo yo creo que Wilson lo levantaba es un tema donde quizás tenemos que insistir y apoyar las autoridades locales para que realmente cualquier política pública tenga un enfoque de derechos y los planes de desarrollo por supuesto con instrumentos muy concretos Pablo lanzaba un reto que hacer este mira creo que una cosa que como oficina hemos explorado poco y tenemos que insistir es el tema de las empresas y posibles alianzas con sectores empresariales para que no solo haya un tema de digamos de plataformas de comercio etcétera sino que pueda haber un enfoque mucho más adecuado en las empresas en tema de derechos y para eso creo que hay un trabajo que se puede hacer y que de hecho lo estamos intentando hacer con algunos sectores industriales y creo que podemos pensar cómo desarrollarlos un poco más hemos hecho justamente un documento para algunos sectores industriales de cómo respetar derechos a pesar del COVID-19 entonces creo que podemos insistir un poco también en el sector de plataforma comercial y finalmente creo que ha salido muy fuertemente el tema bueno que es ligado a lo que decía tema pobreza empleo no hay que pensar que son todos clase media que todos estamos conectados sino que hay pobreza y hay un problema de hambre derecho a la alimentación entonces me parece que hay y repito yo veo que nadie nadie está pidiendo calidad estamos digamos solo buscando fórmulas para obtener derechos y creo que eso es otro tema donde la oficina en este periodo de COVID-19 pero para el después tenemos que empezar a pensar en eso esas son algunas algunas conclusiones y compromiso que me parece que toca que toca asumir como oficina en este sentido concluyendo digamos solo agradecer de verdad a todas y todos ustedes y a Caribe Afirmativo por permitirnos hacer esta esta coproducción digamos y a las demás organizaciones LGBTI que trabajan no solo digamos en todo el territorio nacional porque es un experimento que quisimos hacer y ojalá que haya suficiente interés para que hagamos algo más porque yo creo que nos quedamos cortos gracias a ti Alberto muchas gracias y no solamente a quienes participaron en este Facebook Live en este primer en vivo sino también a todas las personas que nos acompañaron y que se y que se conectaron desafortunadamente bueno no sé si afortunado desafortunadamente las colegas también me reportan varios mensajes de WhatsApp de algunos aliados amigos gente de otras regiones y otras partes del país que desafortunadamente no lograron la conexión pero sí demostraron un alto interés en poderlo hacer también para nosotros la virtualidad es un reto y más aún de todo esto en vivo por supuesto que estamos estamos aprendiendo y lo mencioné al principio y lo vuelvo a repetir este es el primero muy seguramente no va a ser el último quisimos empezar con la situación de poder hacer ese análisis y conocer la situación muy en detalle como ustedes nos la han hecho conocer de la situación de la población LGBTI y frente a la a esta pandemia del COVID-19 y sabemos que van a venir otros nuevos temas y también muchos más aliados para que nos ayuden a complementar así como lo han hecho ustedes de manera tan absolutamente enriquecedora clara y sobre todo muy humana de cuál es la situación en este momento de la población nos quedan a nosotros como lo mencionaba ya Alberto tareas importantes para hacer como oficina en este tema particular y pues creo que ha sido un ejercicio muy enriquecedor y muy valioso para todos y para todas muchísimas gracias a todos y todas ustedes los que se conectaron y también para ustedes que fueron nuestros panelistas y nos acompañaron en esta horita un poquito más alargada como lo decía Alberto que nos ponemos a conversar y luego perdemos la noción del tiempo incluso en la virtualidad entonces para todos y para todas un buen fin de semana y muchísimas gracias por su participación y por el acompañamiento que nos dieron el día de hoy muchas gracias una feliz tarde chao gracias a ti Angélica un gusto un gustazo me llevo una gran experiencia de conocer a ti Alberto gracias y a ustedes y a ustedes no se ha tenido la oportunidad pero Wilson déjame felicitar a Caridad Afirmativo y a todos a las personas que nos acompañaron y que nos escucharon porque ya ya nosotros somos ejemplo de hoy estar a la vanguardia y comenzar a usar estas plataformas y estas alternativas de comunicación para nada tal como decían Alberto y Angélica este es el primero de muchos esfuerzos yo sé que el movimiento LGBT tiene una gran gratitud por la oficina de la alta comisionada que ha sido una oficina siempre compañera en nuestros procesos cotidianos y ahora está a la altura de los tiempos así que vendrán muchas conversaciones de parte de Caribe Afirmativo agradecerle a la oficina por su cercanía agradecerle a Paola por todo el trabajo de las compañeras lesbianas allí en Córdoba agradecerle a Taliana por ese ejercicio de hacer política en Santa Marta desde el movimiento LGBT y nos resta decirle a la ciudadanía que se conectó que esta es una oportunidad y nuestros nietos y las futuras generaciones van a agradecernos a todas y a todos que aprovechemos este COVID como una oportunidad para construir otra Colombia diferente donde podamos donde la diversidad como decía Alberto sea una riqueza donde toda esta diversidad que tenemos no solamente sexual y de género sino múltiple sea el mayor valor y que lo protejamos mucho y que esta crisis que nos ha tocado hasta el fondo que nos ha mostrado lo frágiles que somos todos y todas sea una oportunidad para reinventarnos como una sociedad de derechos una sociedad de la dignidad así que muchas gracias y como mayo es el mes contra la no homofobia yo creo que podemos seguir haciendo muchas estrategias no solo por este medio sino llegando a nuestra ciudadanía rural también para que nos sintamos muy juntos todos y todas y a los compañeros LGBT conectados gracias y creo que este es un momento privilegiado para estar juntos y juntas y así como logramos vencer y salir del clóset podamos salir de este otro clóset que ha sido el COVID cuenten con la oficina chao Alex que estén muy bien chao chao y así como logramos